Un placer presentar una vez más de nuevo Las evangelistas Nubia y Patria Bautista Fuerte el aplauso a Jesucristo A él, a él, a él, solo a él, a él, a él Vamos, vamos, ese fuerte aplauso a Cristo A Cristo, a Cristo, a Cristo La gloria es para Cristo, la gloria es para Jesús Aleluya, santo es su nombre ¿Quién vive? A su nombre ¿Y a su pueblo? ¿Y a su pueblo? Aleluya, denle un aplauso a Jesús, por favor Él es el que está aquí, no es la hermana Patria Es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea La rosa de Charón, el lirio de los valles El león de la tribu de Judá Bendito el nombre de Jesús Podemos sentarnos un momento, amados Bendito el nombre de Jesús, amén Oye, yo me gozo Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes y el miércoles también Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y el sábado Y el domingo para cerrar y empezar el lunes otra vez ¿Verdad? Nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos, es un privilegio que el Señor nos ha permitido estar en este lugar Es un privilegio que Dios usa en nuestras bocas Sabes, Satanás quiere usar a la gente Pero la está engañando Les promete tantas cosas Pero no le va a cumplir nada Pero el que Cristo te promete a ti Él sí lo cumple Porque lo que Dios promete Él sí lo cumple Yo estoy aquí porque Él prometió y Él lo cumplió Un aplauso a Jesús Bendito el nombre de Jesús Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas personas que vinieron invitadas por un cristiano Aquellas personas Dios te bendiga Alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más vino por primera vez Dios te bendiga Mira, hay cuatro almas Y quizás por ahí alguna que está escondidita porque le da pena Así estaba yo al principio No te preocupes, mi amigo, mi amiga Yo decía, estos evangélicos tocan bueno, tocan sabroso Yo me paraba en la puerta de los Aleluya Y decía, estos evangélicos tocan bueno Y mire dónde me tiene el Señor La gloria es para Jesús Cuando a mí me fueron a hablar de Cristo Me fueron a hablar de una manera tan preciosa Que yo me sentí como Saulo ¿Sabe quién es Saulo? El hombre que se fue a Damasco a perseguir cristianos para encarcelarlos Oye, cuando de pronto llega una mujer de parte del Señor Esa mujer resplandecía Y me acordé cuando el apóstol Pablo dice que iba camino a Damasco Y una luz brillante Y oía una voz que decía Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensó que estaba persiguiendo cristianos Saulo pensó que coger cristianos, desbaratar a los cristianos, meterlos a la cárcel Iba a impedir que el evangelio transcurriera Pero se encontró con el Rey, el Señor de Señor y el Dios de los dioses Así me encontré yo Yo fui tocada, ministrada directamente por el poder del Espíritu Santo Y cuando tú eres tocado y ministrado totalmente por el Espíritu Santo No hay nada que te detenga No hay nadie que te desvíe No hay nadie que te engañe Y con trapitos tibios te vienes a decir las cosas Y así era el apóstol Pablo El apóstol Pablo estaba seguro de quien lo había llamado Se había levantado gente en contra de su ministerio Pero el apóstol Pablo dijo A mí no me llamó hombre, a mí no me enseñó hombre A mí me llamó Jesucristo, me puso Jesucristo Bendito sea el nombre de Cristo Y eso le dio poder, le dio autoridad Y le dio seguridad donde quiera que fuera Amén Así que aquellos que sintieron que Dios los llamó Que Dios los tocó Que Dios los colocó Siéntanse seguros Amén Aunque venga Satanás como ríos Dice que Jehová levantará bandera Amén Jehová levantará bandera Y cuando tú has pasado situaciones difíciles en los caminos del Señor Y cuando tú ves la gloria de Dios respaldante de hermanos Sabe, este lugar va a quedar pequeño Cuando uno alaba y glorifica el nombre de Jesús Es cuando uno está seguro en quien ha creído No se distraiga amado Yo sé que en esta tarde vamos a terminar la campaña Y yo les voy a pedir el favor Que ponga toda de su parte Amén Dios tiene un banquete Para esta noche Él lo promete y así yo lo creo ¿Usted lo cree? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies ahora sí Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a Isaías Capítulo 6 Vamos a leer del 1 al 5 Amén Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice visión y llamamiento de María, de Pedro, de Juan, de Marta, de Pati De todos aquellos que Dios llama para su gloria Amén En el año que murió el rey Yusías Vi yo al Señor ¿A quién Señor? A Jesucristo Al Dios de los cielos Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Lean ustedes el 2 Por encima de él había serafines Cada uno tenía su sala Los dos cubiertos los Los dos cubiertos los pies Y los dos volaban Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Lean ustedes el 4 Entonces dije Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio del pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Señor tu palabra es bendita Señor esta palabra Que venga a nuestro corazón Nos cambie y nos transforme Señor estamos en tiempo De llamamiento y de visión Estamos en tiempo Dios mío De entender Que nos ha llamado Y que nos ha puesto en la brecha Padre en el nombre de Jesús Yo te pido que el poder de tu espíritu Siga quebrantando Rompendo los chugos Las ataduras Las coyundas Y que la unción rompa Toda atadura en esta tarde Padre los que no han venido En estas dos noches Pero que están aquí Yo te pido que tu presencia Los inunde Los transforme Y salgan convertidos Creyendo de verdad En un Dios poderoso Señor Con autoridad yo ato Ligo y reprendo Todo satanismo Toda brujería Toda hechicería Toda masonería En el nombre de Jesús Toda macumba Magia negra Gnosticismo Yo lo declaro Ahora sin poder En el nombre de Jesús De Nazaret Y ato al hombre fuerte Y a los ángeles Que fortalecen a ese hombre fuerte Y los sujeto a los pies de Cristo Y ordeno que la sangre de Jesús Cubra cada mente En esta noche En el nombre de Cristo Padre ángeles Guerreros Guardianes Y protectores Aquí adentro En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias papá Para el poder de tu palabra Amén Y amén Podemos sentarnos amados ¿Quién vive? Cristo A su nombre Levanten las manos Los que han sentido La gloria de Dios En estas dos noches Ahí está Dale el aplauso a Jesús Oh Jesús Él es bello Yo estoy enamorada de Jesús Yo estoy enamorada de Jesús Yo pienso que el día que yo me case Mi esposo espero que entienda Que yo estoy primero enamorada de Jesús ¿Sí? ¿Sí? Y que él tiene que estar primero enamorado de Jesús Que de mí Si tú estás mirándome con ojos de ternera de gollada Es que tú estás enamorado del muchacho Y no de Jesús A su nombre sea la gloria Oye iglesia Estamos en tiempos preciosos Estamos en tiempos donde todo parece que va Caminando sin ningún problema Parece que todo va como lo estamos pidiendo Parece que a veces las cosas suceden Como que diciendo nada Ningún obstáculo se está oponiendo No hay ningún obstáculo para yo avanzar No hay ningún obstáculo para yo caminar En los caminos del Señor Pero sabe Dios me ha estado mostrando Que el pueblo de Dios Estamos perdiendo el temor a Dios Sabe Dios va a levantar una iglesia Sin mancha y sin arrugas Y la iglesia estamos caminando Como que si no viniera el Señor La iglesia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile Y en donde Dios nos vaya a llevar Parece que está caminando como si Dios no viniese Y sabe y el Señor nos decía Yo les dije ayer Yo quiero levantar a mi iglesia Yo decía Jesús Yo quiero levantar a mi iglesia Pero mi iglesia no quiere ser levantada Mi iglesia no quiere ser levantada Porque está bien comodita Está bien comodita Pero sabe más cómodo vamos a estar en el cielo Más cómodo vamos a estar en el cielo Más cómodo vamos a estar en el cielo Bendito el nombre de Jesús Yo le contaba a las niñas ayer Que cuando yo me convertí a Jesús Hubo tanto problema Satanás se levantó contra mí De una manera tan dura Pero vencido está y siempre estará vencido Que se levantó de una manera tan fuerte Que me quiso desanimar Para que yo me fuera al mundo Pero sabe el Señor cuando marca lo suyo No hay nadie que le quite su marca Aleluya Santo Jesús Oye y yo me acosté con la Biblia Abrazada llorándole a Jesucristo Porque yo me enamoré de Él Y yo abrazé la Biblia y dije Señor Jesús Ayúdame a entender a tu pueblo Porque no lo entiendo Sabes si tengo un sueño Donde voy en un camino bien estrechito Pero yo voy con la cara hacia abajo Triste, dolida, herida Por tantas situaciones que encontré en mi iglesia Y yo decía Si estos son los aleluyas Dios mío que se muerden Se comen y se consumen Padre de la gloria Yo pensé que cuando yo entraba a una iglesia cristiana evangélica Todo era amor Todo era paz Todo era alegría Y me di cuenta que ni paz ni alegría Todo es un simulacro Solamente los verdaderos que adoran a Dios En espíritu y en verdad Esos son los verdaderos Porque mucha gente viene a la iglesia Para apantallar Para aparentar Porque no tiene donde más O para venir a destruir los ministerios O para venir a que Crean que santo es Pero sabes el Señor conoce los corazones Yo puedo ver caras lindas aquí Pero el Señor conoce tu corazón Y yo le dije Señor Porque la iglesia está como está Y me fui de rodillas Y en ayuno Y el Señor me decía Porque no quieren cambiar No quieren cambiar Les gusta la forma en como están Entonces yo me fui llorando a dormir Me abracé con la Biblia Y en el camino de ese sueño Yo vi a Jesús sentado Vi sus faldas blancas Vi sus sandalias Y Él me llama Patty Y me dice Patty ¿Por qué lloras? Y le dije Señor ¿Por qué lloro? Por esto, por esto, por esto Por esto, por esto, por esto Por esto, por esto, por esto Por esto y por esto Le dije a Jesús Y me dijo Mira al cielo en el sueño Y cuando yo alzo mi mirada Porque yo tenía mi cabeza baja Yo veo la santa ciudad Hecha no con manos de hombres Sino con las manos de Dios Que está en Apocalipsis capítulo 20 y 21 Y me dijo Mira hacia el cielo Y cuando yo veo esa ciudad Oh Dios, me dice Jesucristo Estas palabras Allí está tu felicidad Volví a bajar mi mirada Y Jesús me volvió a decir Levanta tu mirada al cielo Y obediente fui Y miré otra vez al cielo Y me dijo Allí está tu felicidad Cuando yo bajo mi mirada A buscar a Jesús Y no lo veo Recuerdo que en mi sueño Ya yo venía Como una niña pequeña Cantando, danzando Alegre Como las niñas en el campo Que se gozan De que están corriendo Detrás de animalitos Cuando yo entro Donde era Yo estudié en la universidad Yo veo en el sueño Que muchos muchachos Estaban buscando las notas En la universidad Y yo le decía Muchachos Ustedes que están buscando Alguien me dijo Es que Dios dejó regalos En esta noche Y yo le dije Voy a buscar mi nombre Para ver si Dios Me dejó un regalo Y cuando yo voy a buscar La lista De los nombres Yo empiezo a buscar mi nombre Y se estaba acabando La lista Y no la encontraba Cuando de pronto Vi ahí mi nombre Bendito el nombre Jesús Y mi apellido Y el regalo Que me había dado Era el don de sanidad ¿Y sabes por qué Dios me dio el regalo De sanidad? Porque yo quería Estudiar medicina Pero no pude Estudiar medicina Yo soy publicista Pero Dios sabía Que mi corazón Es ayudar al necesitado Mi corazón Es ayudar A aquel que está enfermo Mi corazón Es ayudar A aquel que está atado Y Dios me dio Ese don Para la gloria De Cristo El don De la sanidad Por eso cuando uno Impone manos Yo oro Que Dios sane Todo corazón herido Dios sane Toda mente atada Dios libera Al que está cautivo ¿Usted lo cree? Pero sabes La iglesia Se está desviando ¿Y por qué Yo les cuento esto? Porque cuando tú Estás seguro O segura De quien te ha llamado Nadie 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 Te va a cambiar Cuando tú Tienes Seguridad En Jesucristo Nadie Te puede cambiar De tu posición En Cristo Amén Iglesia Y seías Un hombre Decía Yo Un hombre De labios Inmundos ¿Y cuánto No éramos Inmundos Nosotros Antes Solo en dos Amén El resto Eran santos ¿Eh? No les dé pena Decir quién eran Ustedes Antes de conocer A Jesús Y lo más triste Es que hay cristianos Que cuando pelean Tienen labios Inmundos Y aquí se las tiran De santurrón Para que se engañen Iglesia Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre Inmundo De labios Y evitándome De un pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al rey ¿Sabes Que Dios Me muestra A mí Aquí? Que Él Tiene misericordia De nosotros Que Él Conoce El corazón Él Sabe La intención Con que tú Quieres Amarle Él Sabe La intención Con que tú Quieres Obedecerle Su palabra Él Sabe La intención Que tú Quieres Agradarle A Él Pero ¿Sabes? Hay cosas Que parece Que no pueden Cambiar En tu vida Y Dios Me muestra Y me dice Que hay Cataduras Espirituales En tu vida Que tú Tienes que Romperla Y romperla En el nombre De Jesús Para que tú Puedas ser Libre Y puedas Crecer En esas áreas Débiles De tu vida ¿Cuántos creen En la liberación? Porque la liberación Es real Iglesia No se coman La doctrina De que usted Tiene a Jesús Y ya Hoy One moment Please Lo que Jesús Hizo en tu corazón Fue perdonar Tus pecados Pero tú Necesitas ser libre Oh sí Necesitas ser libre Porque esas ataduras Que tenías En el mundo Ese espíritu inmundo Sigue ahí Que te cito Ocultico Ahí Ocultito Y en cualquier momento Saca otra vez Las garras Y por eso Vemos cristianos Que se van al mundo Hombres que en el mundo Eran homosexuales Se convierten A Jesucristo Y todavía Le gustan A los hombres De la iglesia ¿Sí? Sí Pero es una verdad Hemos ministrado A cristianos Homosexuales Y yo tengo Autoridad Para hablarlo Lo que pasa es que A la iglesia No podemos hablarle Compañitos tibios A la iglesia Hablarle Como es Si un homosexual Llega aquí Hay que amarlo Pero hay que ministrarle Liberación Porque Dios Hizo hombre No medios Denle el aplauso A Jesús Que quede grabado No aquí En el cielo Bendito el nombre De Jesús Hay mujeres Que fueron Lesbianas En el mundo Vienen a Jesucristo Amén Porque Dios Las ama Pero todavía Le siguen gustando Las mujeres De la iglesia Sí Por eso Hay que orar Y ayunar Y clamar Y gemir Los brujos Los satánicos Se meten Dentro de la iglesia Y la iglesia No se dan cuenta Porque están dormidos Por eso Jóvenes Hay que orar Por el pastor Y la familia pastoral Por eso damas Hay que orar Por eso caballeros Hay que orar Aquí metidos Señor Si viene un satánico Si viene un gnóstico Si viene un brujo Camuflado A querer dañar A robar las mentes O los conviertes O haces algo Porque aquí Hay que demostrarle A esos brujos Y a esos satánicos Que vienen Que el Cristo Que yo tengo Es más poderoso Que el que Él Viene a servirle Es que Dios Va a levantar Una iglesia De poder No ahí Si No Un pie en el mundo Y un pie con el Señor No Dios quiere levantar Una iglesia Oye de poder Porque los brujos Te van a parar al frente Oye que como profeta Te lo estoy diciendo En esta noche Vendrán días Vendrán horas Vendrán meses Que te vas a parar Al frente a un brujo Y el brujo Te voy a decir Te reto A ver cuál De los dos dioses Tiene más poder El mío O el tuyo Y vamos a ver Cómo tú vas a reaccionar Iglesia Es el tiempo De estar en la visión Y en la misión De Jesucristo Así pasó En la iglesia El apóstol Pablo Iba caminando Se le presentó Una mujer Oye ese espíritu De adivinación tremendo Escucharlos a ellos Satanás sabe Verdad Escucharlos a ellos Ellos hablan Del Dios Altísimo Porque Satanás Conoce a Jesucristo Y conoce A los hijos de Dios Dice ese espíritu De adivinación Escucha a Pablo Escucha a todos Los que andan con él Ellos hablan Del Dios Altísimo Ah pero un día Pablo dijo Ya no más esto aquí Suelta el espíritu Inmundo En el nombre De Jesucristo Y se fue Ese espíritu De adivinación Hubo el reto Ahí ¿Quién ganó? Jesucristo Siempre ganará Jesucristo Pero habrá Un hombre y una mujer Dispuesto a demostrar Que Jesucristo Es más fuerte Sí Oh sí Los jóvenes Están siendo tan cautivados A través de la televisión Y la música Que le están creyendo A Satanás Y no saben Que Satanás Se los va a llevar Al infierno Al final del camino Pero solo Jesucristo El único que puede romper Ese pacto Yo conozco jóvenes Que han pactado Con Satanás Que están dentro De la iglesia Y no han roto Pactos con Satanás Hay gente Que ha hecho Pactos de sangre Con otras personas Y no han roto Esos pactos de sangre Hay gente Que fornicó En el mundo Y no ha roto Ligaduras de impiedad Hay mujeres Que fueron Mujeres de prostitución Y que hoy Están en iglesia Y de pronto Se tiran Como para volverse Son espíritus Que no han sido libres Esas mujeres Hombres Que no han sido libres Yo conocí La historia De un joven Está En una iglesia X país En una batería Y otro muchacho Que salió Del homosexualismo Se acerca a mí Y me dice Ese muchacho Que toca la batería Él es homosexual Y me dijo Y yo hablé con él Y le dije ¿Qué haces ahí? Tocando la batería Y era homosexual Ah, sí iglesia Es que es el tiempo De despertarnos Bienvenido a todos Pero hay que ministrar Liberación ¿Sí? A su nombre Y por qué no ¿Por qué sucede eso Dentro de la iglesia? Porque se ha perdido El temor de Dios Se ha perdido El temor de Dios Oye Es necesario Recordar Su gloria Y su majestuosidad Es necesario Diferenciar Entre el temor Que es miedo Y el temor De Dios Que es respeto Ya no se respeta A Dios Recordando Pautas De lo que significa Tener temor De Dios Hermanos Conocer Las bendiciones Obtenidas Por tener Temor De Dios A la juventud Yo le digo Aprendamos A tener Temor De Dios Porque la juventud Es la que más Lucha A su nombre No se quede callado Porque si usted No No te siente Identificado Dí Ay, ay, ay Pero Señor Me estás hablando ¿Sabe? Una vez Jesucristo Me dijo No me vuelvas A decir Que tú das palo En el púlpito Le dijo Señor ¿Por qué? Y el Señor Me contestó Porque mi palabra No es palo Mi palabra Es verdad Que lava Que libera Que santifica Esa es mi palabra Denle el aplauso Al Señor Si se lo va a dar Lo que pasa Es que se necesitan Hombres y mujeres Valientes ¿Eh? Se necesita ¿Tú quieres ser uno De ellos? Amén Uno solo Dios te bendiga Oye Al sonido De las voces De los ángeles Que dicen Santo, santo, santo Es el Señor Los umbrales De la puerta Temblaron Cuando vieron Esa Esa voz De los ángeles Oye Dice que ¿Quién eran Aquellas voces? Eran las voces De los ángeles Las voces De los querubines Que estaban En la presencia De Dios mismo ¿No? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Jesús le contesta a Nicodemo con tanta sabiduría y lógica humana que tienes en tu mente No sabes cómo entrar al reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo Oye, estaba tan cerrado el corazón de Nicodemo que le dijo Oye, oye, oye Jesús, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre si ya la vieja murió? Si ya se murió, mi mamá está enterrada Yo me imagino a Nicodemo, oye Jesús, te falta un tornillo Pero Jesús le dijo Oye, no estoy hablando de ese nacimiento Estoy hablando del nacimiento en espíritu y en verdad El que nace de la carne, carne es Pero el que nace del espíritu, espíritu es Y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad A su nombre Sí Y si tú estás en la carne, hoy tienes que decirle Señor Yo quiero nacer en el espíritu Cuando me convertí a Cristo, yo le dije Yo no quiero ser como aquellos que están sentados en la banca Que llevan año tras año lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Yo quiero nacer de nuevo Y Dios me ha dado ese privilegio de nacer de nuevo Y estoy segura que me voy con Él Yo no sé si tú te aseguró, pero yo Ahorita mismo son las trompetas, yo me voy con Jesús Ah, sí Oye, los ángeles están diciendo Oye, santo, santo, santo ¿Sabes qué le dice? Tú eres increíble Tú eres lo máximo, Dios Tú eres lo mejor que he podido conocer Dios, gracias por crearme porque soy ángel Oye, los ángeles no pueden venir a predicar el Evangelio Porque ellos no cometieron pecado esos ángeles Pero si la raza humana Y la raza humana fue salva y lavada con la sangre de Jesús Y nosotros somos los que tenemos que decir Gracias Jesús Porque nos hiciste un poco menor que los ángeles Pero nos llenaste de gloria Dale el aplauso a Jesús Nos llenaste de gloria Los ángeles quieren venir y predicar el Evangelio Ellos no les permitido Pero si están en el servicio de nosotros Que vamos a heredar al reino de los cielos Ay, santo, hermanos Le están diciendo a los ángeles No existe nadie como tú Todos están completamente maravillados en la presencia de Dios Cuando tú estás en la presencia de Dios En la cocina, en el baño, en el carro, donde sea Pero cuando tú estás en la presencia de Dios Tú no te quieres levantar Tú no te quieres soltar Tú le dices, Espíritu Santo, no me sueltes Pero el que no ha tenido una experiencia con Dios Hoy tiene que salir diciendo Yo quiero salir siendo tocada en la presencia de Dios Amén Y a la juventud yo la motivo bastante Porque la juventud se está llenando de presencia de moda Presencia de música Presencia de música que edifica la carne Y no edifica el espíritu Mira, jóvenes, yo les digo algo precioso Me gozo una iglesia donde hay jóvenes Me gozo una iglesia donde hay adultos Me gozo una iglesia donde hay ancianos Todos son importantes en la obra de Dios Pero sí tenemos que crecer No podemos quedarnos en el patio Ni en el atrio Tenemos que entrar al lugar santísimo En el Antiguo Testamento El tabernáculo se dividía en tres El atrio, el santo y el lugar santísimo Estamos en el atrio Pues pasemos al lugar santo Estamos en el santo Pasemos al lugar santísimo Y del lugar santísimo Nadie nos puede sacar A su nombre, sea la gloria La alabanza está en el atrio El misionero pasa al lugar santo El santo pasa al lugar santísimo El tesorero está en el atrio Pasa al lugar santo y pasa al lugar santísimo El misionero, el evangelista El maestro, el profeta No puede quedarse en el patio Tiene que pasar al lugar santísimo Para ser inspirado Para ser inspirado y dirigido por Dios ¿Aló? Usted, cuando usted viene a un trabajo Usted empieza barriendo las calles Pero usted toda la vida No se va a quedar barriendo las calles Usted aspira a ser el dueño de un negocio ¿Sí o no? Ah, entonces ¿por qué no desear Pasar del atrio al santo Al lugar santísimo Y estar ahí Hasta el día que Cristo venga por ti ¿Ah? ¿A su nombre? Usted no aspira a quedarse A dar hello O decir ¿No hablas español? ¿O no hablas inglés? Usted tiene que aprender tres palabras más Porque no puede ni barrer las casas ¿Sí o no? Usted no se queda con decir ¿Sí? ¿Usted no va a una hamburguesa? ¿O no va a Windy? ¿O no va a hambúrguer? ¿Y estas cuestiones? ¿A la McDonald's? ¿A la que a mí me gusta? ¿A la Burger King? ¿Ah? Usted no se queda con eso Usted le dice ¿Cómo es que se dice hamburguesa? ¿Cómo es que se pide? ¿Cómo es que se dice cuánto cuesta? O si no, busca un sitio Donde hablan español Pero te buscas Te mueves A pasar más adelante Y no quedarte ahí ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿por qué no esforzarnos De salir del atrio Y pasar al lugar santísimo? Denle el aplauso a Cristo ¿Sabe? El mundo está harto Cansado Y aburrido De ver gente cristiana Pero el Cristo de la gloria ¿No van a mandar un embajador de Guatemala aquí? ¿Para que hable mal de Guatemala? ¿O sí? ¿No van a mandar un embajador de Chile acá? ¿Para que hable mal de Chile? ¿O sí? Entonces, ¿por qué hablas mal de Cristo Con tu comportamiento? ¿Por qué hablas mal de Cristo en la escuela? En la escuela, tú niegas que eres cristiano En la escuela, tú niegas que eres cristiano En el trabajo, tú niegas que eres cristiano Es para que no sepan que soy cristiana O cristiano, si me porto mal No me señala ¡Poder en la sangre de Cristo! Es que si saben que soy cristiana No se me acercan los muchachos Porque saben que yo no me acuesto con ellos ¡Ay, qué bueno que sepan que eres cristiana! Porque no tienen por qué llevarte a la cama Te tienen que respetar ¡Sí, Señor! ¡Denle el aplauso a Jesús! ¡Sí! Es que yo tengo que representar a mi Cristo Como mi Cristo me representó En la cruz del Calvario Nadie moría por mí en la cruz del Calvario Y solo uno llamado Jesucristo Murió por mí y por ti Y no tenía por qué hacerlo Pero lo hizo por amor Por amor al Padre Y por amor a nosotras Y a nosotros ¿Por qué yo no voy a representarlo dignamente a Él? ¿Qué no te ha dado Él? Un marido Espérate que Dios te lo va a dar No te ha dado una casa Espérate que Dios te lo va a dar No te ha dado un Mercedes-Benz Espérate que Dios te lo va a dar Pero eso no te quita a ti el derecho De ser un buen representante de Jesucristo Bendito es el nombre de Cristo Mi pregunta es como un Dios tan santo Oye, donde los querubines no hacen otra cosa Que decir santo, santo, santo Las 24 horas del día Oye, debe ser eso hermoso Oye, como es que los querubines Nada más con ver al Señor Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis Que los cuatro seres vivientes Cada vez que pasan por el trono del Señor Dicen santo, santo, santo es el Señor Dice una parte de la Biblia Que los apóstoles se quitan la corona La apóstola en delante de Jesucristo Se arrodillan delante de Jesús Y dicen santo, santo, santo es el Señor Cómo no tener una boca de santidad para el Rey Cómo no tener una adoración A mí me dicen ahí va la aleluya Le digo, estás glorificando a Dios Aleluya Aleluya Sígueme diciendo aleluya Porque aunque no quieras Estás alabando a Dios La gente piensa que lo está insultando a uno Yo le digo, sigue diciendo aleluya A mi hijito o a mi hijita Que tú estás alabando a Dios Te estás preparando un día Bendito sea el nombre de esos Y me dicen, ahí va la loca La loca en Cristo Porque si tú, cuerdo, te quedas aquí En cambio yo me voy para el cielo Porque a Dios le plasió Que a través de la locura del Evangelio Me vaya para el cielo Aleluya Bendito Es estar segura en quien has creído Y si me cierran la puerta De problemas de ella Yo sigo y vuelvo y le predico Oye, hubo una bruja En Colombia, Medellín Que esta bruja se fue a Venezuela ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Ok, tú sabes que está La montaña de Sorte ¿Sí o no? Sí No estoy mintiendo La montaña de Sorte Está el negro Felipe El indio Guaipur Y María Leónza ¿Sí o no? Tres potestades muy fuertes En Venezuela Allá va Shakira Allá van todos los grupos Vallenato Todos los grupos Salsero Todos los grupos A ofrecer sacrificio a ellos ¿Sí o no? Ok, sí Ah Es que el Yo tengo que identificar Nadie lo oye Te voy a poner de pie aquí Oye, esos van allá Y esta mujer Bruja Se fue allá A hacer pactos Pero un día Una mujer cristiana Dios le habla Y le dice Ves y predícale a esa mujer Pero Señor Es una bruja ¿Cómo le voy a predicar? Ves y predícale Señora Yo vengo de parte de Cristo La puerta se la tiraba en la cara Iba llorando al Señor Ves y vuélvele a predicar Yo vengo de parte de Cristo Le cerraba la puerta en la cara Fue como cuatro o cinco veces De pronto esa mujer Un día Se le muere su hijo A la bruja Se le muere su hijo Esta mujer Coge a su hijo La bruja Y sale corriendo Al patio de su casa Levanta al niño A los cielos Y le dice Dios de los aleluyas Si es verdad Ese Dios que me predica Esa mujer Sana a mi hijo Y le da vida a mi hijo Yo me convierto A ti Dios de los aleluyas Y te sirvo ¿Por qué no fue a María Leónza? ¿Por qué no fue al Negro Felipe? ¿Por qué no fue al Indio Huacaipuro? ¿Por qué no fue a las brujos Y a los hechiceros? ¿Por qué no se arrodilló Y le prendió velita A las ánimas del purgatorio? ¿Por qué tuvo que levantar El niño al cielo Y decir Dios de los aleluyas Si es verdad que tú existes Dale vida a mi niño Y yo me convierto a ti Aleluya ¡Oh santo! ¡Ay santo del rey! ¿Sabes? Y mi papá No se hizo esperar ¡Uuuh! Le manda vida A ese niño Santo Jesús Esa mujer se convierte A Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Y el día que se convierte A Cristo Su esposo estaba En una calle Bien vendrosa Allá en Medellín Y sabes Lo iban a matar Esa noche Pero sabes Ese hombre Daba el testimonio A su esposa Un día Que cuando a él Lo iban a matar Unos policías grandes Así como aquí Los americanos Así grandotote Con moto Se pararon Frente ahí Y sacaron A todos esos hombres Que lo iban a matar Y esta mujer Intrigada Por eso Que le había pasado El esposo Dijo Señor ¿Por qué esos Hombres grandototes Policías No se meten En esos lugares? Oye ¿Por qué Señor? Y el Señor Le contesta Le dice Porque el día Que tú te estabas Recibiéndome a mí En tu corazón Como el Señor Y el Salvador De tu vida Satanás Quiso matar a tu esposo Pero yo mandé A mis ángeles En forma de policía Para cubrirlo Porque está bajo la promesa ¡Aleluya! Ahí no hubo María Leónza Ni Negro Felipe Ni Guaycaipuro Ahí no hay brujo de Cuba Ahí no está el baño Ni el riego del huevo Solo uno puede libertar Se llama a Jesucristo Pero se está perdiendo El temor de Dios Conocí la historia De un pastor Que se fue a un barrio De una ciudad de Colombia Y ahí se fue a predicar Y Ramashaka Tamalama Haiza Cuando terminó de predicar Una mujer se presentó Con un vaso de jugo Y le dijo Pastor Tómate este jugo El pastor Puso las manos Sobre el jugo Oró Bendito es el nombre Eso se lo tomó Pero a los diez minutos Lo bota Tal y cual Como se lo toma La mujer se queda espantada Y le dice Tú sabes quién soy yo Pastor El pastor le dijo No, no sé quién eres Dijo yo soy la bruja Del barrio Te envenené ese jugo Para matarte Porque yo quería comprobar Cual Dios tenías tú Si era más fuerte Que el mío Pero cuando vi Que el hombre Vomitó el jugo Me di cuenta Que el Dios Que tú tienes Es más poderoso Que el Dios Que yo le sirvo Se convirtió A Jesucristo Oh Era nuestro pastor Bendito es el nombre De Jesús Yo me nací En una iglesia De oración De yuno De fuego De poder Y yo le doy Gracias a ese pastor Bendito es el nombre De Jesús Yo entendí Que yo tengo El poder De Dios En mis manos En el nombre De Jesús Dale el aplauso A Cristo En una campaña En Ecuador Hicimos una campaña En Ecuador Donde eran puros brujos Había escuelas De brujos En aquel lugar Y el pastor Y el pastor Dijo Ustedes son mujeres guerreras Necesito afuera Aleluya Hicimos una campaña Al aire libre Cuatro días Oye Y se convirtió El brujo Se convirtió Los alumnos A todos los mandaba Y el brujo mayor Se paró hacia el frente Pasando aquí al altar Y le dije Señor mira Te vino a retar a ti No a nosotras Y las dos decíamos No le poníamos las manos Párate aquí Párate Y el brujo Se paró así Párate así Estaba bien fortalecido Ese demonio Ese demonio Ese brujo Estaba bien fortalecido Pero sabe Más fortalecida Estaba yo En el poder Del Espíritu Santo Más fortalecida Estaba la sierva Nubia En el poder Del Espíritu Santo Porque yo le creo Un Dios de poder Bendito el nombre De Jesús Sabe Y el brujo Estaba ahí parado Esperando que le pusieran Las manos Pero le dije a la sierva Sabe Que no le vamos a imponer manos Para que no diga Después que lo tumbamos Porque ese es el cuento ¿Verdad? Y nada más Hicimos así Y a medida que Estábamos A medida que Estábamos haciendo así El hombre se tocaba En la parte Que le estábamos tocando Cuando le hicimos así Él se cayó Cuando le hicimos así Él cayó de rodillas Y cuando le pusimos Las manos así En los pies Cayó rendido A los pies De Jesucristo Porque el Dios Que yo tengo Y más poderoso Bendito el nombre De Jesús Pero jóvenes Dios me inquieta Que le diga Te está necesitando Jesucristo Porque la generación Que viene Una generación perdida Y te necesita a ti Para que le hables De Jesucristo A esa generación perdida Mi pregunta es Entonces ¿Cómo un Dios Tan santo Tan bueno Tan bello Quiere morar en ti? Que tú eres Templo del Dios Santo y puro Dice la Biblia En 1 Corintios 3.16 No sabe iglesia Que usted y yo Somos templo Del Dios vivo Oh iglesia Si tú entendieras Qué significa Ser templo De Dios Si estas cuatro Paredes Simbolizan El templo Aquí Para alabar Y verificar El nombre De Jesús Cuanto más Tu cuerpo Significa Ser templo Del Dios vivo Dile a tu cuerpo Cuerpo Tú eres Templo del Dios vivo Tú eres Templo del Dios vivo Dile a la mente Mente Tú eres Templo del Dios vivo Dile a tus ojos Ojos Eres Templo del Dios vivo Dile a tus oídos Oídos Eres Templo del Dios vivo Dile a tu boca Boca Eres Templo del Dios vivo Dile a tu mano Mano Eres Templo del Dios vivo Si tú eres Templo del Dios vivo ¿Por qué fornicas? Si eres Templo del Dios vivo ¿Por qué eres Homosexual Oculto? Si eres Templo del Dios vivo ¿Por qué eres Adultero Oculto? Si eres Templo del Dios vivo Vivo porque haces Cosas con tus manos Que a Dios no le agrada Si eres Templo del Dios vivo Que vive en ti Y en mí Como un Dios tan santo Quiera vivir En este cuerpo Tan débil Y frágil Que tiende Al pecado Pero sabes Jesús pagó Para que tú y yo Pudiéramos vencer La carne Y seamos moradas Del Dios vivo Y resucitado Dice Jesús A sus discípulos Es necesario Que yo me vaya Pero también Pero también les dijo No los dejaré Huérfanos Les enviaré Al Espíritu De Dios Que los llevará A toda verdad Y el Espíritu De Dios Está en ti Iglesia Dios quiere Que reacciones Hay que avanzar En la visión De Dios Hay que avanzar Mira el satanismo Ha florido Ha florecido Huérfanos El satanismo Los brujos Los hechiceros Yo no le estoy mintiendo Ustedes lo ven Por la televisión Ustedes saben En las calles Ustedes abren El periódico Ustedes ven En el teléfono Ya este mar Que le dan Su fecha Gnóstica O su fecha De crecimiento O su fecha De lo que sea Ahí Ante usted Y yo Teníamos Guión del Bruja Escondidas Pero hoy en día Eso está El pan del día Pero tú y yo Somos de Cristo Iglesia Tenemos que Demostrarle A aquellos Que Dios Los ama Que Dios Los perdona Si se arrepienten De su pecado Y que ellos Van a hacer Estar en la iglesia Alabando Y glorificando El nombre de Jesús Y que todo aquello Que el diablo Le robó Dios Se lo va a devolver Aleluya Oh Señor Jesús Entiendo Que quiere decir Que tu misma esencia Mora en mi vida El mismo Espíritu De Dios Mora en ti Mire así El Espíritu Santo Santo que es Mora en ti No tiene compatibilidad Con el pecado No tiene compatibilidad Con el pecado Es verdad Que venimos De un mundo Donde nos enseñaron De manera diferente Las cosas El que tu mamá Te dijo El que te pegue ¿Qué te dijo Tu mamá El que te pegue Pégale ¿Sí o no? Tú eres Del apellido Ricky Ricky Raca Raca Tú no te juntes Con los que están allá ¿Sí o no? Ah Ah Y si te busca la pelea Dale tú más duro Para que entienda Que tú eres más fuerte ¿Sí o no? Así es Nos enseñaron Nuestros padres Y cuando llegamos A los caminos del Señor Por eso hay envidia Entre compañeros Hermanos en Cristo Por eso Dios te bendiga Hermana Porque todavía Tienes eso Iglesia Dios quiere Que cambies Y que entiendas Que aquella María Petra Juan Juanito Que Dios Que se formó en el mundo Ese es Pedro Juan y María Juanito No lo quiere Dios Tiene que destruir eso Y volverte a ser de nuevo Dios quiere formar A Jesucristo en ti Dios quiere formar A Jesucristo en ti Mira yo era una persona De un carácter Vea Yo no perdonaba una A mí me la hacían Denme el papayazo O la oportunidad Acuérdense que soy De otro país O la oportunidad Y yo me vengaba Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Ese es el carácter Que yo necesito Para guerrera Ven para acá Ahí te tengo Empezó a pulirme Empezó a transformarme Ay me duele Señor eso Ay papá Me duele Perdona ¿Pero cómo? Perdona Perdóname Y volví a la presencia Dile que le Perdóname Pero padre me cuesta Hazlo Porque tengo propósitos Con tu vida Ahora yo le digo Señor Que yo siempre tenga capacidad Para perdonar Y pedir perdón Ah Ese es el carácter De Cristo Porque si me hubieran Crucificado a mí O a mí Era que me hubieran Azotado Poncio Pilato Por lo menos Le dejo el ojo morado Antes que me crucifique Eso sí Le hago saber Tú me crucificas Pero te dejo El ojo morado Y así Mucho cristiano Necesitamos cambiar Iglesia Si me cambió a mí Cómo no te va a cambiar A ti mi amada Si tú eres más fácil Que yo Yo ser acosadura ¿Qué necesitamos Para mantenernos Alejados Del pecado Y no perder La comunión con Dios Necesitamos El temor de Dios Amados ¿Sabes qué es temor De Dios? Es reverencia Es respeto Es reconocer Que Él es Dios Yo quiero invitarlos A que nos encontremos Con Bush Un día ¿Ya? Nos vamos a encontrar Con el presidente Bush A ver cómo van a ir ¿Ya? Y a ver cómo se van A comportar con él Y a ver cómo Le van a hablar a él Le van a decir ¿Ajá que es viejo? Bien viejo Bacano viejo Le van a decir al presidente ¿Eh? ¿Ah? ¿Sí? ¿Eh? Sí Le van a decir así ¿Verdad? ¿Cómo le dicen? Señor presidente Un honor estar aquí En la Casa Blanca Estar con usted Yo me imagino Que se van a buscar El parlamento más rico Y más sabroso Para decírselo al hombre Se ponen la mejor corbata El mejor perfume No van con el pantalón roto Esos se peinan bien El mejor saco Señor presidente Se sienten todos gozosos así Si ese es un hombre Que merece respeto Y reverencia Cuanto más Nuestro Señor Jesucristo Cuanto más Nuestro Señor Jesucristo Iglesia Yo quiero ver Llevar a los jóvenes Adelante el presidente Bush A ver cómo se comportan Coqueteando el presidente Bush Yo no creo que se comporten Así las jovencitas Si ese es un hombre Que merece respeto Cuanto más Jesucristo de Nazaret Dale el aplauso al Señor Si se lo va a dar Si no, no Sabes La gente tiene una idea Equivocada De lo que es temor de Dios La gente piensa Que hay que tenerle miedo A Dios No A Dios no hay que tenerle miedo A Dios hay que amarlo Hay que respetarlo Y hay que obedecerle Con la sencillez De tu corazón Es amarlo Cuando tú amas Tú respetas Si tú no amas A tu esposa No la respetas Le metes el primer puñete Y ahí te queda Pero si tú amas A tu esposa Tú hablas primero Con tu esposa Tienes paciencia Con tu esposa Entiendes a tu esposa Entiendes a tus hijos Entiendes a tu mujer Hay mujeres Que le tienen miedo Al marido Apenas que llega el marido Eso que es Eso no es amor Eso es miedo Oye hombre A mí me da pena Que tu mujer Te tenga miedo a ti Que duro Oye yo llego a veces A casa de cristian Es que va a llegar Mi marido Que hace el marido Es un tigre Hay hijos Que le tienen miedo A los padres Que pasa papás Hay padres Que le tienen miedo A los hijos Llegan los hijos Allá llega mi hijo Dios mío Es diferente A lo que nosotros Tengamos que sentir Señor A Dios No podemos sentirle miedo ¿Sabe? Mucha gente Me critica a mí La forma como yo Le hablo a Dios A Dios Yo le hablo directo Sin tanto preámbulo Sin tanta cosa Sin tanta larguera Yo nada más le digo Señor no me gusta esto Ayúdame Punto Así de sencillo Hay gente que se busca En la larguera Señor Y entonces Tú sentado Ya Para decirle Le digo Señor ¿Sabes que? No estoy de acuerdo Solo ayuda Y te digo Eso sí Pero cuando tengo que adorar Nadie me tiene que detener Aleluya ¿Te das cuenta? Llega tu papá Celestial Sin miedo No lo compares Con tu padre Es físico Él no tiene nada Que ver con tu padre Es físico Tu papá Es muy diferente Mire Con todo respeto Le digo al Señor Papá Tú eres un bacán Tú eres un bacán Así le digo yo Tú eres lo máximo Tú eres lo precioso Tú eres ¿Sabes que? Le digo yo al Señor Te debo tantas papá Te debo tantas papá Que no tengo Con qué pagártelas Todas Señor Mira a mí me gusta No sé si en su país Pero en mi país Se come el bofe No sé si lo conocen El bofe Amén Ok En mi país Se come el bofe Y había una Cuando me convertí al Señor Y salí al ministerio Ya no vi más bofe Y un día le dije Señor ¿Sabes? Mi amor Mi linda Así le digo yo al Señor ¿Sabes qué? Mi amor Mi lindo Mi tesoro Mi cuchicuchi ¿Es verdad o es mentira? Yo le digo Mi cuchicuchi Mi consentido Yo le cojo los cachetes Le digo Mi amor Esta hijita tuya Tiene rato Que no come bofe No se ponga seria Que de verdad Papi Compláceme mi amor Mira que yo te trabajo a ti Así le digo yo Mira que yo te trabajo a ti Papi Y yo a ti no te pido Solo una cosita De vez en cuando Le digo Gracias papi Algún día tú me lo vas a conceder Y me voy A los tres días Nos invitaron A un almuerzo Y nos hacen partícipe De ese almuerzo Le dije A un asado Le dije Pollo mínimo Bueno gloria a Dios Vamos a comer pollo Oye Y cuando llegan con la bandeja Yo esperaba el pollo Y era bofe Toda mi bandeja Llena de bofe Es que ese es papá No te compliques Tu relación con Dios Iglesia Papá es práctico Sencillo Y papá es descomplicado Papá es libre Y si papá es libre Sus hijos Tenemos que ser libres Ese es papá Ese es papá 2 y 13 Dice Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Le dice Que temas A Jehová Tu Dios Es lo que Dios Le pidió a Israel Es lo que Dios Le pidió a un pueblo Que después lo negó Dios mismo Dios mismo Dios mismo te dice a ti hoy Que quieres iglesia Hay gente Hay gente que se pasa Pasa aquí a cantar No aquí En otras iglesias Pastor yo no canto Y si yo no canto Se le va a dañar la alabanza Olvídate Dios levanta otro Y si yo no predico Entonces el mensaje No va a ser igual Olvídate Dios levanta otro Si El que no se enorgullece Dios lo baja Pero el que se humilla Dios lo levanta Si Aquí no nos creamos Indespensables A Dios el día Que yo me lastere En más de lo que soy Que Dios me guarde Dios me baja Y pone a otro Pero como yo no quiero Que me baje Porque quiero serle útil Al Señor Yo me humillo Ante su presencia Y reconozco Que Él es grande Y eres el Señor Reconócelo En todos tus caminos Y te irá bien Amén Sabes A los jueces Se les requeriría Que temieran a Dios Vamos a ver En ese 28 21A Mira Además escoge Dice Rapidito La Biblia en las manos Por favor Esodo 28 21 Rapidito Dice a los jueces Se les requeriría A los jueces Que temieran a Dios Miren uno de los requisitos Para ser líder El líder Tiene que dar un testimonio Que teme a Dios Los jueces Serán los que tomaban Decisiones En el pueblo de Israel Los líderes La primera característica Es que teme a Dios Si no teme a Dios Difícilmente Llevará a su liderazgo ¿Ya tienen conmigo? ¿Alguien que lo lea Con voz de trompeta? Esodo 28 21 Alguien que lo encuentre Eso Esodo 28 21 Mira que Dios Entonces Con lo que dice ahí Que no es el texto Que yo tengo Pero tenía que escoger 12 Que tuvieran el privilegio De amar al Señor Pero lo que yo les quiero decir Es a ustedes Además Escogen tú Entre el pueblo Varones de virtud Temerosos De Dios Mira que Dios Tenía que escoger A hombres de virtud Temerosos De Dios A los reyes Segundo de Samuel 23 Segundo de Samuel 23 Segundo de Samuel 23 Versículo 3 Si los jueces Tenían que tener Temor de Dios Ahora imagínense Los reyes Amén 23 23 23 23 Dice El Dios de Israel Ha dicho Me habló La roca de Israel Habrá un justo Que gobierne Entre los hombres Que gobierne En el temor De Dios Cuando tú Varón de casa Tienes el temor De Dios Tú vas a gobernar Tu casa De manera Correcta Tú Mujer Si tienes temor De Dios Vas a gobernar Tu casa De manera Correcta Y tú hijo Si tienes el temor De Dios Arrespetarás A tu padre De manera Correcta Iglesia Si tienes temor De Dios Los líderes Las alabanzas Y todo Se hará Para la gloria De Dios Y se moverá El poder Del Espíritu Santo Si señor Hasta el rey Tuvo que aprender A caminar En el temor De Dios Busquémoslo En Isaías 11 El mismo Jesús Nos dio ejemplo En todo Nadie le puede decir A Jesucristo No me diste ejemplo En nada Vamos a Isaías Capítulo 11 En versículos 2 y 3 ¿Ya lo tienen? Me gusta Si Dice la palabra En Isaías 11 Saldrá una vara Del tronco De Isaías Y un vástago Retoñará sus raíces Hablando de Jesucristo Y reposará Sobre él El Espíritu de Jehová El Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Espíritu de conocimiento Y Y de temor De Jehová Jesucristo mismo Tuvo que tener Reverencia A su Padre Celestial ¿Usted me está Entendiendo Iglesia? Temer a Dios Es sabiduría Armados Temer a Dios Es sabiduría Dice Proverbios Mira Cuando Dios Le pidió a Abraham Que sacrificara A su hijo Lo que sabe En la historia Nunca se lo negó Dice la escritura Que Abraham Se levantó Más temprano Que de costumbre Cogió su muchacho Cogió el burro Cogió los palos Cogió los siervos Que tenía Y se fueron Caminar A crucificar O a sacrificar A su hijo Cuando estaba A punto De sacrificarlo Un ángel Se le aparece Y le dice Abraham No lo hagas Porque he visto Que temes A Dios ¿Qué deja De ser usted Que identifica Que usted teme A Dios? ¿Qué hay en tu vida Que no manifiesta El temor de Dios Iglesia? ¿Sabes que es Temor de Dios? Es un rotundo No al pecado ¿Sabes que es Temor de Dios? Es un rotundo No al pecado ¿Sabes que es Temor de Dios Iglesia? Un rotundo No al pecado No a las malas palabras No a la venganza No a la envidia No a los celos No a la murmuración No al chisme No a la destrucción No a alzar el codo Escondida Y tomarte Unos traguitos Escondida No a fumarte Un cigarrillito Escondida No a cometer Adulterio Escondida No matar bebés Porque quedaste Embarazada No matar bebés Varón Porque no quieres Aceptar a ese niño Temor de Dios Es decirle No a todo tipo De pecado Y si tú tienes lucha Para vencer Tu pecado Dile Jesús Me cuesta Vencer Pero ayúdame Ayúdame Y yo te aseguro Que el Dios De los cielos No tardará En ayudarte Pero confía En el Señor Ponga de su parte Iglesia linda Dice 6.13 Deuteronomio A Jehová Tu Dios Temerás Es una orden No te lo está Suplicando No te lo está Rogando No te lo está Diciendo A ver si tú quieres No Te lo está diciendo Teme a Jehová Para que te vaya Bien Tú quieres Que te vaya bien Teme a Jehová ¿Qué trae El temor De Jehová? ¿Qué trae El temor De Jehová? ¿Vale la pena Temer a Dios? Preguntarás ¿Vale la pena Temer a Dios? ¿Vale la pena Aguantarme las ganas De tener sexo Antes de acostarme? ¿Vale la pena Decirle a ese muchacho Que me gusta Y que me seduce No me voy a acostar Contigo? ¿Vale la pena Decirle a ese muchacho Que me consume marihuana Y me la quiere dar Decirle no? ¿Valdrá la pena Iglesia Que hoy quizás No tengas que comer Y tú tengas que envidiar A otros Porque tiene comida? ¿Sabes? El temor De Dios Trae recompensa Riqueza Y honra Cuando tú temes A Dios Dios te honra Y te enriquece Dice Proverbios 22 4 En Proverbios 14 27 Te aparta De los lazos De la muerte El temor De Dios Te guarda De morir Antes de que El Señor Venga por ti El temor De Dios Te trae una Larga vida Iglesia El temor De Dios Te trae provisiones Para la vida Diaria Iglesia El temor De Dios Te da seguridad La unción Del Espíritu Iglesia El temor De Dios Te trae fuerza Para aborrecer El mal El temor De Dios Te trae perfección De la santidad Cuando tienes temor De Dios La santidad Se vive Por dentro Y por fuera Cuando tienes temor De Dios Hay cosas Maravillosas A su nombre Gloria ¿Quién vive? Dios Pregúntate ahí Dentro de ti Yo tengo el temor De Dios Pregúntate ahí Pregúntate ahí Yo tengo el temor De Dios Varón Pregúntate Yo tengo el temor De Dios El hermano Del piano Por favor Cerra tus ojos Iglesia Dios está buscando Hombres como Isaías Mujeres como Isaías Sencillos Oye Dios está buscando Gente Que le amen Dios está buscando Gente que tengan Temor de Dios Y yo sé Que esta iglesia Ama a Dios Porque el estar aquí Es una demostración Pero sé que hay muchos Que vienen Con mucha lucha Quizás muchos Prefieren quedarse En la casa Quizás muchos Quieren al mejor Ir a otro lugar Yo lo sé Hijos Pero sabes Pronto sonarán Las trompetas Y Dios no quiere Que te quedes Silencia Qué lindo Que todos Todos Que estamos aquí Pudiéramos Subir al cielo ¿Quién se quiere Quedar? Ninguno Ninguno A los amigos Levanten la mano Los que vinieron Por primera vez A mis amigos Dios te bendiga Dios te bendiga Por aquí Alguien me levantó La mano Yo le pido A los amigos Yo les voy a hacer Una invitación Amigo Pasa aquí al frente Ven Yo quiero orar Por ti Los sugieres Ayudan Los amigos Vengan Las personas Que lo invitaron Vengan con ellos Solo queremos Orar por usted Usted no se va a volver Aleluya Ni evangélico Ni nada de eso Usted se va A decirle al Señor Venga mi amigo Venga mi amigo Venga mi amigo Ven Tráelo Acompáñalo Muy bien Y les den un aplauso A Jesús Cuando hay temor De Dios Dios hace cosas Maravillosas Dios hace cosas Maravillosas Cierra tus ojos Iglesia Vamos a orar Hay alguien más Que como amigo Sabe que ama a Dios Pero necesita Tener ese temor A Dios Esa reverencia Para no pecar más Vamos a hacerle La oración De fe Diga conmigo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Ven Todavía hay chance Amiga Venga mi amiga Diga Señor Jesús Señor Jesús En esta noche En esta noche Yo te doy gracias Porque tú me amas Yo conocí de ti Dios Pero hoy Quiero conocerte mejor Yo quiero que haya temor de Dios En mi corazón Yo quiero respetarte Dios Como puedo respetar un presidente Como yo puedo respetar a una persona mayor Yo quiero respetarte a ti más Señor Yo quiero respetarte a ti más Yo quiero respetar a mi esposa Yo quiero respetar a mis hijos Yo quiero respetar a mi novia Yo quiero respetar a mi esposo Pero solo lo lograré Si aprendo a respetarte a ti Señor Señor Jesús Ven a mi corazón Cambia mi corazón Yo quiero ser templo Del Espíritu de Dios Mora en mi vida Sana mis heridas Libérame de ataduras En el nombre de Jesús Yo soy libre Por Jesucristo Un mujer que venga aquí Y tome los nombres de ellos Ayer no me dieron las listas De las personas Diga conmigo Señor Iglesia ora por favor Padre en el nombre de Jesús Yo te pido por este varón Señor que el temor de Dios Inonde su vida ahora Que haya un cambio en su mente Que haya un cambio en su corazón Señor Señor Lo sugieres aquí detrás Por favor En el nombre de Jesús Un cambio en su mente Y un cambio en su corazón Padre de la gloria Un cambio en sus mentes Y un cambio en su corazón Un cambio 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 Lo sugieres por favor Me lo llevan allí Toman su nombre Iglesia Ponte sobre tus pies Por favor Llévatelos para acá Me le tomas el nombre acá Por favor Acompáñenle allá Llévatelos para acá Llévatelos para acá Llévatelos para acá